Eduardo, buenas tardes para vos. Nuevamente Palermo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Transcurriendo otro Palermo. ¿Cómo estás viendo este 2013, en el cual al comienzo el frío atacó a que la gente no se acercara y que por ahí un poco de menor cantidad de animales hacía de prever o se especulaba con que la exposición iba a estar por ahí no tan abultada en gente del año pasado? ¿Cómo la están viviendo ustedes desde aquí en el stand? La diferencia con el año pasado se nota y menos concurrencia de gente. Hay menos concurrencia de gente del sector y bueno, queda un huequito, ¿no? ¿Y en cuanto a la actividad de ustedes, las visitas del productor, se acerca, consulta? Sí, el productor siempre se acerca a consultarnos. Lo que sí se sigue notando es la diferencia con el año anterior. La cantidad de consulta es un poco inferior. En cuanto a la consulta, ustedes brindan el asesoramiento, obviamente. ¿A qué le está apuntando el productor? ¿Qué es a lo que le apunta a consultarles? Mirá, primero pasa por la calle, nos ve y de acuerdo a nuestra cartelería nos va preguntando. Se preocupan mucho por los vitamínicos, por el engordador, por los antiparasitarios. Eso básicamente es lo que consulta el productor. Y después consultas generales, le hacemos un asesoramiento general, ¿no? En cuanto a los productos que ustedes brindan, ¿cómo viene este 2013? Hasta ahora venía bien, este mes ha bajado el consumo y bueno, esperamos recuperarnos en el mes de agosto. Eduardo, bueno, agradecerte la palabra con nosotros, te dejamos que sigas trabajando nuevamente en Palermo y seguramente en alguna exposición sugerida al campo estaremos compartiendo una charla con vos. Cómo no, en cualquier momento nos estaremos viendo. Gracias por ver el video.